Donde la sensación del buen ver, buen vestir, buen comportarse, se reúnen, es aquí, en su mañana amigos, porque ella está con nosotros, la que siempre nos cautiva, nos enseña, nos muestra, nos instruye e ilumina, porque no, ella es la señorita Rotelmayer, conocida en el bajo mundo como Miss Protocolo, pero no, ella es nada más. Y nada menos que, Cristina. ¡Qué bruta, qué bruta, qué bruta, qué bruta, que bruta, que bruta, que se trajo los macarrones en el cuello, qué mamá da. Ya les he dicho que yo no soy un carrusel ni un trompo para estar dando vueltas. Pero amiga, tu pelo, tu collar, tus teresas, que bruta, qué mamá da. Muchas gracias, no, para ningún lado, normal, casual, aquí, aquí un martes, así amanezco, así amanezco. No hombre, ojalá todas amanecemos o sí, no, no. Está hermosa, señoría. ¿Así serás con las gañas? Sí, claro, como a todas las personas del mundo, las gañas y todo. ¿Y cómo se las quitó, no, con protocolo? No, con un aplicador, no, porque las uñas, sí, claro, porque las uñas pueden estar contaminadas, los que tenemos uñitas un poquito largas, pueden estar contaminadas, sus uñas, entonces tenemos un aplicador. Pero hagamos este programa como si fuera el último de su vida, con ganas y aprendamos de Cristi Marín, por primera vez. Víctor, por primera vez vamos a poner atención. Después de dos años me van a poner atención. No, yo sé, ustedes son buenos alumnos, son un poco indisciplinados, pero son muy buenos alumnos. Bueno, vean, el tema de hoy fue sugerido por una de las seguidoras de mi fanpage, que se llama Ingrid Artavia, quien envío muchos saludos. Mucho gusto. La gente siempre me sugiere temas y la verdad es que esto nunca lo habíamos tratado y es el protocolo, que al final son buenos modales y comportamientos en todo lugar y en todo momento. Y no es para menos en sitios públicos como lo es el banco, cuando vamos al banco. Yo sé que ahora gracias a las transacciones bancarias que podemos hacer a través de internet, nos podemos cerrar mucho las filas de los bancos y todo. Correcto. Pero inevitablemente todavía tenemos que ir a muchas transacciones al banco. Que hay que ir porque hay que ir. Exacto, hay que ir porque son trámites personales o lo que sea, entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de llegar. Primero, respetar los horarios. La gente no lee los rótulos donde dice el horario y entonces empiezan a presionar la puerta y está cerrado el banco. Que le abra y está cerrado el banco. Luego, los papelitos. Ustedes saben que ya gracias a Dios no hay que hacer esas filas ahí de pie, sino que uno está sentado y una máquina lo llama a uno. Hay gente que se le va el número y empiezan 107B y 107B tres veces y no aparece la persona. Ya pasan al 108B y cuando ve entonces se devuelve la persona, llérele el 107. Y que pasa ahí. Y entonces de no, fatal, de ir a correr picha. Bueno, pero ok, entonces vamos un momentito porque digamos, aquí en Costa Rica yo creo que es como el único país de así que cierran los bancos tan temprano. ¿Por qué no? ¿Por qué no serán tan temprano? Sí. Si uno, la gente, ¿cómo hace la gente que trabaja y que sale a las 5 o 6 de la tarde? Sí, querido amigo Banco Avienti, abran un poquitico más tarde y no es que me digan, ay, es que en el mall cerramos, no, y los que no vamos al mall y vamos ahí al Paseo Colón, que a veces hay bancos todos cerrados y uno hay todos estirados. Sí, hay bancos que tienen un horario de ciertas zonas donde sí abren más tarde y cierran más tarde. Ajá, que abren a la una. Exacto. Digamos como igual. Sí, pero es muy pocos o así, pero sí, tienes que tener cuidado. Y ya lo que empezó una vez a mí, con el papelito que me dieron, ¿verdad? Yo estaba ahí como viendo el periódico, leyendo un libro, no sé qué, con permiso, me voy a tener que ponerte a pie. ¡Ay! No, pero es un momento, es para la explicación. Y yo estaba ahí, haga como que usted está leyendo algo, haga como que usted está leyendo algo. Claro, sí. De nadie. Y entonces llega, y un hombre agarró. ¡Qué brinque! ¡Qué brinque! ¡Qué brinque! ¡Qué brinque! ¡Qué brinque! ¡No, un momento! Y ahí enroja el papel, me hizo así, me tiró el papel así y se fue. Y yo dije, de ahí, me van a saltar o seguro en el papel dice, la estamos esperando afuera o algo así. Y era para decirme que me estaba dando una ficha más adelantada de la que yo tenía. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? O sea, yo estaba así. ¡Uy! ¡Qué es amor! ¡Qué brinque! ¡Vamos! 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 Yo estaba así, ¿verdad? Y en lugar de decirme, muchachas, bueno, muchachas, ¡ay, muchachas! Señora, señora, tome este papelito para que, no sé, ya no haga tanta fila. Estoy yo así hablando y me hizo así, me tiró el papel y siguió, siguió caminando, o sea... ¡Qué brinque! ¡Verdad! ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, qué brinque! ¡Ay, qué brinque! O sea, si yo nunca vengo con pantalón, entonces me están vacilando aquí. No, no, es que se ve muy báfata. Muchas gracias, bueno. Se le queda muy apretadito. Se pone... Ah, ella vino así por el día de la fruta, por el día de la fruta. De aguacate, ando de aguacate. Aquí viene representando... No, usted aquí viene representando el banano y aquí viene representando... Me pueden compraser con una canción que se llama... Tú eres mi mamita rica y apretadita. Ay, no, por favor, por favor, no. Vamos a seguir con el tema. Vean que después las personas me dicen que no, que no nos enrollamos el tema. Saludar al oficial de seguridad. ¿Qué nos cuesta decirle? Buenos días, buenos días. Sí, yo sí, estoy completamente de acuerdo. Luego, el otro día, el fin de semana hablaba con una persona, que por cierto ahí no se está viendo, no lo voy a decir quién es. ¡Ay! No, 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 un momento. ¡Otra mujer! Un caballero. ¡Ay, puto! Estamos hablando de... Se nos casa Cristina. ¡No! ¡Felicidades! 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 Que los chiquitos a veces se descontrolan en el banco y los papás no les ponen orden. ¡Ay, sí! ¿Lenta? Estaba hablando con esa persona de eso, que hay niños que son muy mal cortados. Pero, ¿y no es una pizza? ¿Con qué empieza el nombre? No, 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 por favor, no. No, no, un caballero, dijo caballero, dijo caballero. Un caballero, estamos hablando de eso, era que los niños de ahí están, que se portan súper mal y los papás no les dicen nada, se quiebran cosas, chirotean y brincan por todo el banco, pero eso no es culpa de los niños, es culpa del adulto, responsable en ese momento. Obviamente, si uno lleva a un niño, tiene que enseñarle a que se quede quietito porque estábamos en un lugar público. Claro. Hasta ahí vamos muy bien. Luego, se meten al baño, también en el baño, no es porque sea un baño público, vamos a dejarlo descuidado, como siempre hemos hablado, ¿verdad? Toda la higiene, toda la educación, ayudar con todas esas cosas. La caja especial, conozco gente que se hace pasar o empiezan, vean la barbaridad, sacan el estómago sin que estén embarazadas, o empiezan a renquear o así. No, 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 Víctor. Víctor. Hay gente que hace eso, ¿verdad?, para estar en la fila de los... Y la mala, ¿dónde me deja la mala crianza de la gente hacia el empleado o el empleado? Viceversa. Sí, también, o el empleado hacia el cliente. Vea, pero es que, perdón, pero yo voy a decir una cosa también, porque vea, por algo somos chicos. También hay gente muy cochina y gente muy vivaza que lo utilizan a los pobres, adultos mayores y a gente con discapacidad para que les vaya a hacer la transacción. Bueno, ustedes agarran un bebé afuera, lo cargan para entrar a la caja especial. Sí, terriblemente. Ahora, eso por el lado del cliente. Ahora bien, por el lado del otro lado del banco, de la ventanilla, ya, también hay gente muy juegaviva ahí, que lo tratan como un raro. No, también, porque a veces llega uno que, vea, y les doy sincero, yo nunca voy al banco porque, ¿qué voy a ir a hacer, verdad? Pero en realidad nunca voy. Sí, claro. Pero, ¿cómo se llama? Pero cuando yo digo con José y eso, a veces uno ocupa hacer dos transacciones, tal vez tres. No, esta ventanilla es solo de una transacción. Y uno lo que ocupa es hacer un depósito, pasar de dólares, oiga, oiga la vagancia, de la gente cochina que se va a la vagancia. Porque, vea, pasar de colones, no, de dólares a colones es una transacción. De ahí, depositar es otra transacción. Y entonces hacer el depósito de la otra plata en colones, entonces no se puede. Y dos guardes paguen el uso algo más, ¿verdad? Bueno, yo que doy cursos para bancos privados y estatales, también hay bancos donde realmente se interesa mucho por el, casualmente por la buena atención al público, ¿verdad? Y también por la presencia de ellas. Por ejemplo, las cajeras no deberían de utilizar unos sueños muy largas y muy llamativas cuando están contando grandes cantidades de dinero. O digamos, toda su presencia, su vestimenta, hasta los olores, el perfume, cuidar el aliento. Y también hay privilegios para los clientes que son buenos clientes que uno ignora. Entonces es bueno también uno estar como informado para que usted, bueno, elija esos privilegios que tiene, que incluso puede hacerlos por llamada. Yo no sabía eso. Hasta hace poco me dijeron, ah, usted puede hacer un tipo de cosas que no necesariamente tiene que hacerse presente. Exacto, eso ha alivianado mucho, yo creo que las filas en los bancos. Igual es inevitable, los 15 y los 30 ver aquellas filas enormes por su... Ah, sí, 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 sí. Uno está deseando que le paguen. No me puede poner la canción de tú eres mi mamita rica y apretadita. Y otra cosita es la discreción. Yo creo que, no sé, aquí pecan de que también los cajeros, hay unos cajeros que hablan muy duro. Y entonces empiezan 10, 20, no sé qué, 120 mil colones. Y le da uno la plata, o sea, todo el banco se entero que uno va con cash, perdón, con efectivo, con 120 mil colones en efectivo. Entonces es muy peligroso. Yo a veces hasta llevo un sobre manila o algo y le pongo por escrito, por favor, no digan voz alta y deme, o sea, que no me digan nada. ¿De verdad? Claro, yo le mando papelitos ahí para que no me digan nada. Ahora, también, como en todo lugar que uno se va a presentar, donde hay más gente, vaya vestida decentemente. Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica. No, por favor, pero ¿por qué está con esa canción? Porque la quiero cantar y no me la ponen. No, no, pero en un banco jamás va a estar esa canción. Es del general, es del general. En un banco generalmente está, no se ponen como, sin canales como de animales. Como la música ahorita que está poniendo bien aburrida. Ay, no, qué voz de eso también. Sí, es música toda. Digamos, yo una vez fui a un banco ahí en el muerto de San Pedro, que queda en el primer piso, ¿verdad? Y salió uno aterrado. O sea, uno está aquí esperando, ¿verdad? Porque con una ostinación, aquel sueño, así, y vuelvo a ver el tele, y estaban dando Discovery, ¿verdad? Sí, Discovery. Y venía aquel jaguar a chate, aquel pobre venado corriendo, y el pobre venado, y yo, ay, ay, y no. Sí, sí, va a ver, güey. Y aquel sangrerío así, y todo, ah, no, terrible. Pero los bancos también aprovechan y ponen esta información, ¿verdad? De ellos, de los productos y los productos. Ahora, yo deseo que en algún momento en la vida ya, yo creo que el banco más grande, el de la torre más grande en San José, ya lo permite que los celulares se utilicen. Sí, ya se puede. Ya deberían. Muy peligroso. Porque no, Víctor, es que uno tiene que distraerse. Bueno, hasta que no vuelva a pasar lo mismo que pasó allá, con la pobrecita gente esta de Monteverde. Ah, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero caso que eso fue por un celular, solo usted creó, está planeado. Pero bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo que vámonos? Venga, venga, venga. Póngale. No, no, no. No, no, no. Venga, venga, venga. Venga, puesta. No. Nueve mil imágenes, señores. Venga, sí, sí. Hágalo, sí. No, 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 nada que ver. Síguela, síguela. Uno no baila así. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga!